Ahora las 6 y 19, preocupación en Chiclayo ante una prolongada lluvia. Así es, desde las 2 de la madrugada arrancó esta lluvia convirtiéndose en intensa a partir de las 2 y cuarto. Esto en medio de un fenómeno, el niño débil, tal cual lo han llamado expertos en meteorología. Importante recordar, ya por el año 98 fue uno de los peores diluvios justo en esta fecha, hace ya varios años. Sin embargo, se espera que las lluvias continúen a lo largo de la semana. Y como vemos, imágenes enviadas a nuestro WhatsApp por vecinos desde Chiclayo. No solamente la precipitación, la lluvia que en algunas zonas ha tenido una duración de 9 horas, sino también este fenómeno que se puede apreciar en el cielo de Chiclayo, estos relumbrones, estas luces que han generado mucha preocupación. Sin embargo, revisando la cuenta de diversos científicos, gente especializada en el tema climático, todavía estamos en un momento de normalidad. No se ha señalado, no se está alertando de una emergencia o de una precipitación inusual. Pero sí llama la atención la larga duración y genera preocupación también entre los vecinos. Así es, mucho viento y muchas nubes, mucha nubosidad registrada este amanecer en esta zona de Chiclayo. Vamos a estar muy al pendiente, por supuesto, del pronóstico meteorológico, climático, pero sobre todo pidiendo un poco guardar la calma. Esto es algo bastante común por estos meses del año.